...del boxeo. Nos dimos el gusto de empezar a hablar con Soledad Matisse. Tuvimos la posibilidad de hablar con los chicos de Cielo Tierra Box. Tuvimos la posibilidad de hablar con un entrenador como Fernando Albeló. Es para demostrar que vamos cubriendo todo en cerca del ring. Cubrimos todos los puntos y no nos fijamos solo a veces en detenerlo en las estrellas. Pero ahora nos tenemos un gusto interesante, ¿no Gastón? Un gusto más que interesante. Tenemos el honor de tenerlo al aire a Sergio Maravilla Martínez. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos chicos? La verdad que encantados de poder tenerte a vos del otro lado. Contanos un poquito en qué estabas hace poquito, hace horas, ¿verdad? Sí, bueno, hace unas horas estaba en la inauguración del gimnasio que va a llevar mi hermano y estábamos, digamos, en la reinauguración, ¿no? Porque es un gimnasio que ya había funcionado antes pero se mudaron. Estuvo un tiempo cerrado y ahora lo van a llevar en otra zona de Quilmes. Así que estuve ahí un rato largo con la gente, con boxeadores, con gente que se acercó. La verdad que vengo a pasar una tarde muy bonita. Hola Sergio, te saluda Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? En primer lugar, agradecerte por tener la amabilidad de hablar con nosotros y me voy a ese detalle que comentaste recién. Un boxeador de renombre importante para todo lo que es el pueblo argentino, el pueblo argentino boxístico. Que esté en su tierra, en sus raíces, como es Quilmes, y que te acerques a la gente, como lo dijiste vos, estar cerca de boxeadores, de gente que te idolatra y quiere conocerte. ¿Cómo podés contar los detalles de esta tarde donde estuviste mano a mano con la gente con la que conviviste cuando eras más joven? La verdad que es bonito, siempre es bonito volver a casa y después de varios años también tuve la suerte de poder estar un rato en casa de mi madre, ¿no? Porque nos vemos con mi madre en otro lado, siempre nos vemos en donde yo estoy trabajando, porque estoy constantemente ocupado también. Es decir, tuve una tarde de estas particulares, ¿no? Donde fui a pisar el gimnasio, me encontré y me reencontré con gente que hacía muchos años que no veía. Y la verdad que está muy bueno, porque el cariño que muestran es un cariño inmenso, ¿no? Y hay como un trato con muchísimo respeto por el profesionalismo como deportista, pero sobre todo como persona, ¿no? La verdad que la gente me tiene un cariño que yo la verdad que lo agradezco muchísimo. A veces le digo, yo no comprendo cómo me tratan tan bien y son tan buenos, tan cariñosos. Conmigo, ¿no? Pero no dejo de agradecerlo siempre, ¿no? Y haber estado y charlado, ¿no? Charlado mano a mano ahí con muchos chicos, con chicos novitos, con algunos. Me encontré con el primer rival que tuve de todos, que se llama José Pizani. El primer rival que tuve ya en el año 95, cuando yo comencé a boxear. O sea que fue una tarde muy linda, muy bonita. Fue ese reencuentro que a veces hace falta, ¿no? Para no olvidarse nunca de las raíces y volver a pisar tierra, ¿no? Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo te va Ariel Rodríguez? Te saluda. Hace un tiempo tuve la posibilidad de entrevistarte en la entrega de los premios Superbox. Y te preguntaba, ¿no? Por la continuidad de tu carrera y vos me marcabas que no sabías, que era incierto, que vos debías volver a los Estados Unidos y que ahí te esperaba una noticia de la cual vos no sabías. Que si te tocaba seguir boxeando, lo ibas a hacer brindándote por completo, como lo habías hecho hasta el momento. Y si te tocaba dejar el boxeo, lo ibas a hacer como lo hiciste siempre, dejando todo como bien lo marcabas. Hoy ya un tiempo, pero bien reciente, tu salida del boxeo. ¿Qué sentís? Siento la tranquilidad de haberle dado todo al boxeo, todo lo que pude dar y un poco más también, ¿no? Le di mucha salud, le di mucha energía, mucha ilusión. Y también siento que el boxeo me devolvió mucho, me devolvió muchísimo, muchísimo más de lo que me hubiese imaginado yo, ¿no? Entonces es tener hoy por hoy esa sensación de conformidad total, de haber logrado y superado lo que me había propuesto conseguir. Y digamos que por encima de todo eso está encima el cariño de la gente, ¿no? Que digamos que yo puedo estar muy contento con el boxeo, puedo haber sacado títulos mundiales o el dinero que hubiese querido. Pero encima hay un cariño que a cada rincón del país donde yo me puedo acercar la gente lo hace notar, ¿no? Y digamos que si faltaba algo creo que esa es la guinda del postre, ¿no? O sea que tengo una sensación increíble. La verdad que no llego a extrañar, no echo de menos el boxeo. Ya está. Es decir, siento que di vuelta de hoja y di vuelta de página en momentos justos. Sergio, ¿es así como se dice habitualmente cuando uno, en este caso, cuelga los guantes o cuando puede frenar un poco, realmente toma dimensión de las cosas que cosechó y puede disfrutar y no así tanto quizás durante el transcurso de las cosas que vas realizando? A mí me pasa que todavía no tomo mucha conciencia, ¿no? Puedo notar, sí, porque estoy más tiempo acá en la Argentina, porque estoy más tiempo en contacto con la gente. Antes vivía como en una burbuja, ¿no? Mientras estaba boxeando podía venir a Argentina y era no salir de la habitación del hotel en que estuviese alojado en ningún momento. Y es una sensación espantosa, ¿no? No poder tener contacto con nadie. Y tampoco se ve, tampoco se pueden disfrutar ni ver los logros, ¿no? Porque estoy dentro de la burbuja, ¿no? Uno creo que, creo o no, uno puede ver mejor las cosas cuando da un paso acostado, cuando da un paso hacia afuera, ¿no? Y recién ahora estoy empezando de a poco, pero muy de a poco, a tomar conciencia quizás a nivel deportivo de lo que pude haber logrado. Y a nivel mediático, digamos, mediático lo tengo como algo positivo, ¿no? A nivel mediático lo que pude conseguir con el público, ¿no? Lo que es la respuesta, el feedback que hay con la gente. Sergio, alguna vez, bueno, manteniendo un poquito la tónica de lo que decías, alguna vez te pregunté qué se sentía estar en la cima y vos me respondiste, y creo que es muy sabia tu respuesta, ¿no? Que me dijiste en la cima de mi carrera, yo llegué y no había nada ahí. Hoy que lo podés ver de afuera, ¿qué te genera cuando te pones a ver fotos, cinturones, recuerdos de que fuiste un tipo grosso en el boxeo? Pero la verdad que no... ¿Qué querés que te diga? Yo tengo la sensación esa de que, te repito lo mismo, a veces me preguntan eso, ¿no? ¿Qué se siente haber llegado? Y digo, mirá, yo llegué y no había nadie, ¿viste? Y sigo viendo lo mismo, es decir, sigo sintiendo que lo que pude haber logrado con el tiempo probablemente lo vaya a apreciar quizás como corresponde, ¿no? Por el momento, qué sé yo, por el momento, el momento que, bueno, que hice una carrera deportiva que estuvo buena y que está siendo valorada, la verdad que esto de haber recibido premios como el mejor boxeador de los últimos 20 años o recibir algún que otro premio internacional también, hace que note que los logros fueron grandes, pero todavía no me doy cuenta mucho de eso, no le doy mucha bola en realidad. Sergio, ¿y qué pensás sobre la actualidad del boxeo argentino ya vos estando retirado? Actualmente creo que hay... Argentina siempre es una buena plaza para que los boxeadores... Para que haya buenos boxeadores, digamos, a nivel internacional, ¿no? Creo que tenemos boxeadores como hoy en día Melián o... Ah, como se llama, Brian Castaño, por ejemplo, ojalá que pueda tomar bien el camino de su carrera, pero digamos que siempre van a salir chicos que internacionalmente van a dejarnos bien parados, ¿no? Que eso está Matisse, Mairana, Narváez... No deja de haber grandes campeones igual, te digo, para mí lo que es este... El nivel argentino sigue siendo muy parecido a lo que fue en los últimos 20 años, tampoco es que hubo grandes cambios. ¿Y qué crees? ¿Y cuál sería el cambio que tendría que tener el boxeo argentino para ser muchísimo mejor, no para que sean por ahí algunos boxeadores y sea una camada enorme la que sean los que peleen por títulos del mundo constantemente? La clave está en el amateurismo. Creo que si se hace un buen trabajo de amateurismo hoy, dentro de unos años, vamos a tener grandes campeones. Creo que ahí está el tema. Es importante que se le dé la cabida que hay que darle a los boxeadores amateur. Creo que si abren buen camino para los boxeadores amateur, podemos llegar, digamos, que puede haber una carrera muy intensa, muy positiva, ¿no? Para algunos boxeadores pueden llegar bien lejos, ¿no? Pueden llegar bien lejos. ¿Y te ves enseñando? ¿Enseñando? No, 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 imposible, no me veo, no soy, no creo que sea bueno enseñando ni tenga la paciencia que hay que tener. Sergio, justamente vos hablabas de que la base es el amateurismo. ¿Qué consejo le podés dar a los chicos, porque lo hemos hablado, por ejemplo, con Nery Romero, que se les acercan los representantes, están chicos y les prometen el cielo, y quizás todavía ni debutaron profesionalmente o no tienen 10 peleas amateur? ¿Qué consejo le podés dar vos, viendo, obviamente, lo triunfante que fue tu carrera? ¿Qué podría decir que si le entregan 5 años de su vida al boxeo? 5 años, solo de su vida, 5 años se pasan volando. Si le entregan 5 años de su vida al boxeo, el boxeo le puede devolver en millones y en muchas cosas. No solo en dinero, puede ser extremadamente positivo en un periodo muy corto de tiempo. Los boxeadores tendrán que apostar por esos 5 años de su vida, después lo demás viene todo gratis. Lo demás es todo ganancia, ojalá comprendan eso. No es demasiado lo que hay que darle al boxeo, es decir, hay que entregarle 5 años nada más. Si uno calcula lo que puede vivir el promedio de vida de una persona, ¿cuántos? 60 y pico, 70 años. Dale 5 años y vas a ser exitoso. Creo que la inversión es, vamos, que vale la pena. Sergio, buenas noches, mi nombre es Melisa. Mi pregunta es la siguiente. Recién dijiste, ¿no? Que bueno, ahora que estás alejado del mundo boxeo, contanos a la gente el día a día de Sergio hoy. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que hoy podés hacer? Que antes, a nivel de entrenamiento, que no, como decías vos, al estar encerrado en una burbuja, no lo podías hacer. Y hoy decís, esto hoy lo disfruto. La verdad es que hoy en día, digamos que me puedo, tengo muchos problemas para dormir, ¿no? Eso es tener insomnio, eso es un poco complicado cuando uno tiene una carrera deportiva, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, me puedo quedar hasta las mil sin ningún inconveniente. Yo no soy de salir, soy bastante casero. Pero digamos que quedarme sin el cargo de conciencia, ver mucho más tiempo a mis amigos, poder vincularme un poco más, o bastante, o mucho más. Porque durante la carrera, durante la carrera mía, pues la verdad que no me vinculaba con nadie porque era el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Tenía que estar dedicado, 24-7, dedicado al boxeo, así. ¿Ven a River? ¿Ven a River, Sergio? Sí, de vez en cuando. Lo que pasa es que estando fuera de Argentina es difícil ver los partidos argentinos. Es difícil porque es difícil que pueda encontrar una transmisión. Lo buscaba por internet y eso sí, pero no podía tampoco tan seguido. ¿Vas a ir a la cancha a la final de la Copa de la Libertadores, Sergio? Voy a tratar de ir, voy a tratar de ir, pero lo tengo complicado. Estoy viendo ahora en estos días y entre hoy y mañana a ver qué me dicen. Sergio, en lo personal te considero una persona pensante que cada vez que brinda una nota deja muchas, no sé si moralejas, pero sí muchas cosas para reflexionar. Y te veo como una cabeza visible desde lo dirigencial, desde lo político para el boxeo nacional. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves, digamos, el boxeo nacional desde lo dirigencial? La verdad que lo veo complicado, ¿no? Yo soy... en algunos puntos soy un poco reivindicativo, soy... Me gusta mucho pelear por los derechos de quien los necesita, en este caso los boxeadores. Y eso no suele ir de la mano con la fase dirigencial. Y no digo que los dirigentes no defiendan a los boxeadores, pero... Pero sí que no me veo, yo sinceramente no me veo... Mira, en estos momentos soy promotor de boxeo, manager, y en esa posición sí que siento a veces el tener la posibilidad y el poder de defender a algunos boxeadores que manejamos. Y me siento cómodo en esa posición, ¿no? En esa posición la verdad que me siento cómodo. Si yo me metería en la parte de licenciar, no sé si sería tan efectivo. ¿Se podría saber por qué, Sergio? La verdad que no sé, creo que es puro deseo. Creo que es una cuestión de deseo personal, nada más, ¿eh? Teniendo en cuenta que, bueno, vos marcabas hace un tiempo en una entrevista que debía haber así como había reivindicaciones para el boxeo masculino y como había premios para el boxeo masculino, debía haber lo mismo, pero por separado y no unificado para el boxeo femenino. Manteniendo eso, ¿cómo lo ves hoy en día al boxeo femenino? ¿Qué promesas ves? Bueno, teniendo la reciente bicampeona, la Itaca Matisse, ¿cómo lo ves al boxeo femenino en general? El boxeo femenino, en la parte femenina, el boxeo argentino va a la cabeza a nivel mundial, ¿no? Creo que prácticamente las mejores boxeadores del mundo, digamos, se concentran más en el país donde más se concentran es acá, y se le da poco valor, la verdad que se le da poco valor, porque las bolsas, por títulos mundiales, las bolsas no son las que se merecerían las boxeadoras, necesitarían, no es que necesitarían, merecerían cobrar mucho más de lo que cobran, no creo que en ese sentido está poco valorado. Sí, está infravalorado, ojalá que dentro de no mucho tiempo se le pueda dar más, por lo menos lo que corresponde, creo que sería lo suyo, ojalá que pueda ser así. Sergio, ya que estábamos hablando de las mujeres, ¿qué nos podés contar, qué pensás de Marina Caporalini? Oh, perdóname, pero ¿quién es? Esa es la chica que hizo el gimnasio Mar del Plata, de Sergio Maravilla. Ah, la conocí, bueno, conocí a todos los chicos recién, hace un rato, hace un rato los conocí ahí en Quilmes. La verdad que, no, le di las gracias a ellas, le di las gracias a los boxeadores, le di las gracias a su pico, son gente maravillosa, la verdad que el haber visto que hagan un gimnasio con mi nombre y que lo hagan con el amor con que lo hacen, ¿no? Es maravilloso encontrarse con gente así, ellos me decían que era un orgullo para ellos poder encontrarse conmigo, y yo les digo, la verdad, si ustedes supiesen que el orgullo es mío, o sea, si estuviesen en mis zapatos, comprenderían, comprenderían lo que digo, ¿no? Pues la verdad que es una sensación hermosa, la verdad que es de lo más noble, de lo más noble que puede pasar, ¿no? Que a uno, por lo menos como deportista, le puede pasar. Ojalá ustedes supiesen bien lo que siento yo, ¿no? Es difícil de expresar, ¿no? Porque la procesión va por dentro, ¿no? Pero que hagan un gimnasio con mi nombre y que pongan fotos mías y que sirva yo de motivación para los chicos, que les sirva incluso para ellos, ¿no? Para los entrenadores. La verdad que es una sensación muy bonita la que me transmitieron, fue maravilloso. Sergio, ¿cuál fue la pelea más difícil de tu vida? ¿Aceptar el retiro o llegar a hacer lo que sos hoy en día? Uf, lo del retiro lo venía madurando, lo venía madurando desde hace tiempo, ¿no? El llegar, el llegar, el llegar fue lógico, ¿no? Es este, no es nada fácil, pero yo creo que es como lo que se dice siempre, ¿no? El mantenerse es complicado, el mantener el equilibrio, mantener el equilibrio cuando alrededor de uno hay una vida vertiginosa, ¿no? Estar en muchos países en un mes o casi al mismo tiempo recibiendo homenajes y recibiendo premios y agasajos y cosas así. En ese sentido, digamos que yo tuve siempre mucha frialdad y supe que eso era pasajero, que era efímero, pero digamos que podría llegar a ser quizás de lo menos simple y de lo menos fácil en la carrera mía. Sergio, ¿qué viene a partir de ahora? ¿Ya ha asumido el retiro? ¿Qué te espera en tu vida? Y ahora estoy con trabajos en teatros, estoy haciendo lo que se le suele llamar stand-up aquí en la Argentina, que lo mío no es stand-up, yo considero el stand-up como humor, ¿no? Humor puro y duro, ¿no? Y lo mío es un tanto diferente, yo solo no, yo subo al escenario y subo a contar una historia, hago un poquito de humor, un poquito de poesía, un poquito de drama. Tengo eso que lo estoy llevando desde hace unos siete u ocho meses. También estoy con unos proyectos de televisión que pronto van a salir, y sé que van a salir muy pronto, ya está casi cerrado eso, para hacer en tiras y series, ¿no? También en la conducción de programa, por lo menos de un programa cultural, de un programa de entrevistas y cultural, así que digamos que lo mío no... Digamos que me van a ver bastante seguido, van a seguir viéndome bastante seguido. ¿Se viene 2016 temporada Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Sergio Maravilla Martínez? Voy a intentar no hacer, bueno, de hecho no lo voy a hacer, no voy a hacer ninguna de esas ciudades, no la voy a tomar como plaza principal, quizá haga alguna función, pero seguramente en Mar del Plata haré alguna, en Carlos Paz haré alguna, pero digamos que voy a intentar hacer gira por el país, porque me gusta, la verdad que me gusta muchísimo más esto de andar paseando y recorriendo el país, eso me gusta muchísimo. Bueno, Sergio, te queremos agradecer el tiempo que tuviste, la predisposición que tuviste para atender nuestro teléfono, para estar aquí charlando con nosotros, agradecerte más allá de esta comunicación por lo bien representado que dejaste el país cada vez que te tocó salir a boxear, tanto acá como afuera, y mandarte un abrazo grande y el mejor de los éxitos para el resto de tu vida. Bueno, muchísimas gracias, chicos, les mando un fuerte abrazo, un beso grande, y muchísimas gracias por el llamado, por la entrevista también, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Allí pasaba la voz de Sergio Maravilla Martínez, qué lujo que nos dimos, ¿no, Gustavo? La producción de un aplauso.